¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este humilde canal. El día de hoy les vengo a traer un nuevo video de combos para lo que es para mí una de las mejores skins más originales y más graciosas que han metido dentro de un pase de batalla. Y es que sí chicos, estoy hablando de la nueva skin del unicornio, que realmente me ha parecido un skin súper buena, súper chistosa y que está súper recomendado para poder llevarlo en las partidas. Pero el día de hoy su compa, el Tedo Ego, como siempre les trae los mejores combos para todas las skins que ustedes me pidan. El día de hoy les traigo 30 combos para el skin de Fabio Crindulce. Así es chicos, este skin que realmente me parece de las mejores que hay dentro de este pase de batalla y que de seguro con estos combos le puedes sacar mucho más provecho de lo que tú crees. De paso recordarles amigos que como siempre estaré subiendo estos otros videos que estás viendo en pantalla, donde estaré realizando combos para todos los estilos que tiene este skin de Fabio Crindulce. Y decirles por supuesto que estaré subiendo videos de combos para cada una de las skins y estilos que están en el nuevo pase de batalla. Así que si no estás suscrito, te recomiendo que te suscribas ahora mismo con la campanita activada, para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Y por supuesto para que lleguemos a la meta de los 10.000 suscriptores, que ya falta muy muy poco y con tu gran apoyo lo podemos lograr. Como siempre agradecer a todos mis suscriptores que siempre están dejando sus comentarios en todos mis videos. Muchas gracias a todos ellos por siempre estar apoyando al canal y no olvides que tú también puedes comentar para que así tu comentario pueda salir en futuros videos. Y por último, si es que te animas a comprar este nuevo pase de batalla o cualquier otro cosmético de la tienda, por favor de todo corazón te pido que utilices mi código TEDOEGO en la tienda de Fortnite. De esa manera me ayudas muchísimo y con esas ganancias podré mejorar la calidad de mis videos. Así que por favor apóyame de esa forma y no olvides de enviarme tu captura comprando con mi código por mis redes sociales, para poder saludarte en un próximo video. Pero bueno chicos, sin nada más que decirles, disfruten de este video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!